Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Para mí es una delicia que ustedes nos acompañen todas las mañanas y sobre todo hoy es una mañana frita, pero con mucha calidez humana. Hoy tenemos una técnica bonita, retro, es una técnica romántica, así como yo. Es una técnica que nosotros la hemos implementado en este 2015 para todos ustedes en todos los materiales. Y hoy, pues el porcelanicrón no es la sección. Así es que nos vamos a darle la bienvenida a Sofía Moreno, que ya está lista para enseñarnos esta técnica tan bonita. Muy buenos días, Sofía. Buenos días, Amadrita, y buenos días, queridos televidentes. Bueno, la técnica vintage, ¿no, Sofía? Sí, he tratado pues de, digamos, de incursionar, de manifestar esta técnica que es tan linda y que con este material, digamos, tan noble a la que le podemos aplicar cualquier tipo de técnicas, teniendo en cuenta su proceso de secado y todas las cosas que pues vamos a ver más adelante. Muy bien, para hacer este hermoso diseño necesitamos de los siguientes materiales. Bueno, para la decoración vintage en porcelanicrón necesitamos un portarretrato, un frasco o una caja. También necesitamos pinturas acrílicas color pastel, masa de porcelanicrón en colores deseados, tiza pastel, algodón pequeña cantidad, pegamento blanco, cortadores de hojas y flores, una duña y tabla para duña. Bueno, ahí está. Y así con esos elementos vamos a hacer esa técnica tan bonita. Y bueno, para hacer esa técnica vintage hay algo que no podemos como pasar, que son la jaula del pajarito. Es como algo representativo de la técnica vintage y la máquina de coser, ¿no? O sea, el busto de las señoras que hacen sus prendas. Son cositas y elementos que nos dicen esa técnica ya es vintage. Muy bien, Sophie. Así es que manos a la masa. Bueno, listo. Entonces, como decía en la lista de materiales, el proyecto que vamos a realizar puede ser portarretratos que hemos tenido y que ya los estamos en desuso. Entonces, les damos un proceso de pintado o algo. Lo mismo pasa con los frascos. Yo para trabajar hoy he traído un picaporte, un cuelgapuertas y le apliqué una base clara en acrílico y con la espuma he dado varios toques en las tonalidades deseadas. Para este caso he utilizado tonos mostaza y café, o sea, tonos tierra. ¿Sí? Bueno, entonces eso básicamente del proyecto que vamos a decorar. Vamos a trabajar unas flores y las flores tienen pues un proceso de maquillaje muy diferente al que normalmente nosotros tenemos. Entonces, voy a cortar acá dos tipos de flores que son unas de las que están en el portarretrato y otra diferente que la vamos a utilizar ahora en la decoración del cuelgapuertas. Entonces, vamos a estirar la masa y la vamos a dejar que no nos quede ni tan gruesa ni tan delgada. Vamos a utilizar esos cortadores que tenemos de hace rato con diferentes figuras. Yo tengo plásticos, mira, tengo eyectores y tengo, mira, entonces todos los que queramos utilizar porque las flores son variadas. ¿Qué diferencia hay del molde al eyector? Bueno, este es diferente porque, mira, cuando vamos a cortar acá, vamos a, mira, salió y entonces el mismo le dicen eyector o expulsor. El mismo nos ayuda a que la florecita salga, ¿sí? Muy bonita. Sobre todo para esos detalles tan bonitos y rápidos cuando nos piden muchas, muchas cosas, pues podemos producir en serie con ese eyector. Ese no lo habíamos traído, Sofía. Ese no había venido aquí. No, para nada. Bueno, entonces aquí con esta es una florecita sencilla de cinco pétalos, puede ser de seis. Y simplemente con el estilete universal por la parte lisa vamos a adelgazar los bordes. Es importante en esto el manejo de la, digamos, de los estiletes o en otras partes les dicen palitos o les dicen, bueno, en este momento se me escapa el nombre, pero es pues nuestra herramienta básica de trabajo. Al igual nos podemos ayudar con un palito de colombina para este caso. Y luego entonces este sería el derecho de la flor, lo vamos a colocar sobre la palma de la mano y con un estilete de bolita. Entonces mira que nos vamos, le vamos a hacer estos movimientos que se llama acocar, o sea, vamos a volverlos redonditos. La mano debe estar bien estirada para que nos permita. En otras partes se utilizan espuma. Luego lo giramos y sobre el centro vamos a oprimir y mira que nos dio de una vez la forma de una flor. Sí, qué bonito. Sí, perfectamente. Entonces esta la vamos a dejar secar y más adelante la vamos a maquillar. Para el centro de esa flor podemos utilizar pistilos, pero yo los he trabajado en masa, estiré igual que la anterior, corté una tirita. La medida pues es proporcional a la flor que vayamos a hacer, al tamaño de la flor. Y con la tijera voy a recortar para hacer como una especie de pistilos. Si cortamos cinco o seis pistilos y simplemente colocamos, mira, y enrollamos. Entonces de esta forma los vamos a tener así como están acá. Esos los hacemos y los dejamos con tiempo para que estén sequitos y los podamos trabajar. No, eso es una belleza, Sophie. Sí, entonces en esta parte pues son muchas cositas manuales. Bueno, aquí en esta es un cortador de margarita. Lo vamos a colocar en la mano y le vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, mira, para todo igual, de acuerdo a la presión y a la fuerza que le hagamos al estilete y qué tan extendida esté nuestra mano, es que nos va a quedar acocada la flor. Nosotros la podemos dejar de esta forma y sería para un tipo de dahlia que está en el portarretrato. Bonita, muy linda. Si la giramos, entonces de esta forma, así sería para margarita o si hacemos varias, como vamos a hacer en este caso, sería para otro tipo de dahlia. Mire que tan bonito, que solamente se voltea y ya cambia la flor diferente. Exacto, entonces eso lo vamos a hacer y lo vamos a dejar ahí. Aquí vamos a dar un pequeño repaso de las hojitas. Entonces, nuevamente vamos a estirar la masa y buscamos un cortador. Yo no he traído el cortador que normalmente utilizamos, he traído otro tipo diferente de cortador. Sí, es para que vean que no se pueden limitar a lo que vamos a tener ahí, sino otras cositas también podemos utilizarlas. De todas maneras, ahorita, si el tiempo no lo permite, les voy a enseñar a hacer una hoja sin necesidad de cortador. Bueno, entonces, mira, acá está la hojita que hemos cortado y simplemente con la hojita y buscamos el grabador. No es indispensable que tengan el grabador. Pueden ser una hojita de una matica, de rosa. De la naturaleza. Exacto. Y por la parte del revés y hacemos este mismo ejercicio. Y no importa que, mire, este grabador sea grandísimo. Igual, mire en detalle, Martín. ¿Cómo va a quedar el, mire, ahí se ve el proceso de la nervadura, de la marcada de la nervadura? Bueno, y les voy a explicar entonces la hojita manual. Para la hojita manual simplemente hacemos una bolita, luego volvemos perita, ¿sí? De acuerdo a qué tan puntuda dejemos la lágrima, hacemos la bolita lágrima y luego simplemente con nuestro dedo alargamos un poquito. Luego venimos, puede ser la hoja o puede ser el grabador y hacemos presión, ¿sí? Colocamos y hacemos la suficiente presión. En el caso que no tengamos un estilete bisturí como en este caso, entonces nosotros lo vamos a hacer, mira, con la uña. Entonces vamos a tener nuestra hojita. ¿Sin cortador? Sin cortador, mira, la diferencia es realmente muy poca. No, es casi nada, Sofri. De la una a la otra, ¿sí? Entonces es como pueden aprender a hacer las cosas, ¿sí? Sin limitarnos a tener una herramienta. Muy linda. Ahí está en detalle para que ustedes la observen que quedan casi idénticas. Sí, entonces las diferencias son mínimas. Bueno, ahora vamos a hacer cómo hacemos los arevescos o cómo podemos hacer para las jaulas en el caso que está ahí o podemos hacer un enmayado. Entonces traje hoy otra vez nuestra amiga la duya con su tabla. Ya saben las señoras que se le pone la masa, que grabamos el disco y vamos a sacar. Pero vamos a sacar y vamos a mostrar el siguiente proceso después de comerciales. Muy bien, muchísimas gracias a toda la gente, a todos los televidentes que han llamado y que les ha gustado la técnica en porcelanicrón. Me encanta porque es que a ustedes todo lo que nosotros les presentamos aquí les gusta. ¿Y saben por qué? Porque estos proyectos, mírenlos bien, mírenlos bien. Hay un ingrediente que no se ve pero se siente que es el cariño con que hemos elaborado estos diseños. Así es que muy bien, Sofri. Ahora sí nos vamos con los arevescos. Bueno, entonces para ello he sacado tiritas del mismo tamaño, ¿sí? Y simplemente las podemos dejar secar un poquito para que las manejen mejor. Simplemente giramos de una esquina hacia un lado y de la otro lado para el otro. Y hacemos como una forma de ese para este caso. Al igual, una forma de guiarse son esas grandes rejas que encontramos en las casas y eso. Entonces es una forma de guiarse. Y las vamos a organizar en la parte donde está nuestro proyecto. Yo he traído acá un poquito más adelantado, los he organizado y les he puesto cositas como amarras y cosas para que pues sea como un poquito, se vea como un poco más real. ¿Sí? Qué bonito. Bueno, entonces ya tenemos listo acá. Al igual las señoras que se les dificulten pueden hacer el trazo con un lápiz y colocar para que puedan hacer... Para que sigan la línea. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir con la parte del maquillaje que para este caso es súper importante. Yo he trabajado con... Para este caso he trabajado con tizas pastel. ¿Por qué no trabajo con óleo? Porque necesitamos pintar individual las piezas y si lo hacemos con óleo, el óleo tiene grasa y no nos permite pegar una parte por la que no la trabajo con eso. La otra parte sería... La otra parte sería el tiempo de secado. El óleo es muy demorado. Puedo preguntar una cosa, Sophie. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen estas tizas pastel? Uy, tienen años, Mayrita. Sí. Muchos años. Por eso pregunto, porque a veces las señoras dicen, bueno, cuando voy a iniciar una técnica o voy a iniciar un material nuevo que es el porcelanicrón, tenemos que invertir. Una de esas inversiones son las tizas, pero la verdad es que esas tizas duran años porque lo que vamos a utilizar, como ustedes lo están viendo en pantalla, es algo mínimo. Claro, igual pasa con los óleos, ¿no? Hablo del caso del porcelanicrón. Con los óleos pasa exactamente igual. Yo tengo óleos de cuando tuve a mi segundo hijo, que tiene más o menos todavía, se pueden decir esas edades, tiene más o menos 25 años. Ay, sí, las de 29 ya no podemos decir que tenemos 29. Claro que sí, pero y resulta que cuando él estaba muy pequeño, las compré y todavía tengo óleos. Ay, no, Sophie. O sea, usted nos motiva cada vez más para ingresar el porcelanicrón a nuestro abanico de opciones de manualidades. Recuerden visitar nuestra página en internet, www.canaltro.com. Nos encanta que ustedes nos visiten, que les den me gusta, que se suscriban, porque cuando ustedes se suscriben a la página, les va a llegar toda la información y toda la programación elaborada con todo el cariño del mundo para todos ustedes. Muy bien, ahora sí, ¿qué color estamos dando acá? Bueno, aquí voy a coger la otra que hice, la de cinco pétalos, que es la más sencilla y vamos a aplicarle acá en el centro el color amarillo. Al igual ustedes lo pueden hacer azul, lo pueden hacer, podemos hacer incluso matices. Mira, yo apliqué el amarillo y se me ocurre ahora aplicarle un verde. Ajá. Sí, entonces mira las tonalidades que logramos. En esta técnica, estas cosas se nos son permitidas, porque los contrastes de colores, tierras, ocres, o también pueden ser fucsias, pero son tonos en algunas partes pastel y en otras como muy oscuras, como marrones, negras. Eso es lo bonito de la técnica. Sí, bueno, entonces tenemos así. Y si queremos por alrededor podemos ponerle azul. Entonces vamos a ponerle azul, para eso utilizo el algodón. Hoy la técnica está tan bonita porque es que Sophie está trabajando. Los proyectos para que ustedes los implementen en cajas, lo pongan en frasco de vidrio, como en el caso que tenemos acá, que es un frasquito de café, si no me equivoco, o de mermelada. Sí. Y también en un picaporte que es madera. Entonces ustedes ya ven las diferentes opciones y materiales en los que pueden implementar esta bonita técnica del vintage con porcelanicrón. Además, miren, miren esa jaula tan hermosa. Esta es una cajita. Esta es una cajita. Miren. Y pues la tapa se elaboró en este hermoso diseño en vintage. Mira, acá le apliqué azul. Si la quiero oscurecer más, pues voy oscureciendo y le voy aplicando de acuerdo. Si la quiero un poco más oscura, paso por el negro porque en este caso se me es permitido y lo paso. Y mira que me da un tono totalmente diferente. Y nos queda de esta forma. Entonces, vamos a colocar. Aquí tengo los pistilos. En los pistilos también se maquillan. Sí, los pistilitos también van maquillados. Mira, acá ya están maquillados con un tono naranja. Al igual puede ser un tono café, un tono, digamos, uva. Y aquí en el centro simplemente voy a colocar. ¿Esas flores se llaman pensamientos? No, estas, no, los pensamientos son diferentes. ¿Diferentes? Esta es como no me olvides o enamorado o algo así. Bueno, mira, oprimí en el centro y... ¿Esa fue la que usted le hizo a Edison? Esa fue. La no me olvides. Claro, sí, no me olvides. Y colocamos en el centro y hace con un poquito de pegamento, con mucho cuidado. Y simplemente le podemos dar movimiento y buscamos para que se seque. Y parece real, ¿no, Sofí? Sí, mira. Parece real. Aquí yo las tengo maquilladas en otras tonalidades. Vea. Sí. Que nos quedaría de esa forma. Y para esta otra flor, entonces, para la dahlia, entonces, mira. Voy a colocar, y esta viene siendo la del fondo. Utilizo el estilete. Sí, en unas partes les dicen bolillos. Ajá. Sí, y a todas les hago el mismo ejercicio. Estas dos están cortadas con el mismo tamaño. No tiene nada que ver. Y esta es un poco más chica. Entonces, para esta que es más pequeña, voy a utilizar uno más pequeño. Puede ser eso o puede ser este otro. Muy bien. Nos vamos al montaje del diseño a vuelta de comerciales. Muy bien, la técnica de hoy. Miren esos búhos tan lindos. Ustedes ya lo ven gigantes, pero son una cosita de nada. Son en miniatura. Porque ustedes saben que el portarretrato es para un retrato, para una foto de 13 por 18. No, de 10 por... De 13 por 18, ¿no? Ajá. Entonces, es pequeño. Los búhos también son pequeñitos. Pero hoy estamos haciendo flores, hojas, arabescos. Y Sofi también. Quiero darle los agradecimientos a Sofi porque ella nos ha traído un proyecto muy bonito que lo elaboró para el Canal TRO. Es un proyecto hermoso que ustedes lo van a ver en el programa de Mujer a Mujer. Es un... Es así de fácil. Sofi, parecen reales. ¿Qué clase de flores son? Son gladiolos, Mayrita. No, eso está genial. Está muy lindo. También se trabajó a mano alzada. ¿Esto tiene cortadores? No, Mayrita. Estos sí son con cortadores. Estos sí son básicamente las flores grandes se trabajan con cortadores. Es muy difícil. Las únicas flores que sé trabajar sin cortadores grandes son las margaritas, las orquídeas y las rosas. El resto no sé trabajar. Claro. Rosas, flores grandes. Urián, regáleme un plano así completo del jarrón con todo y blanco para que ustedes vean que no hay límites. Hacer la decoración de nuestra casa no hay límites. A veces dicen, ¿qué podemos hacer? Mira, ahí está. Genial, espectacular. Ideas son las que nos sobran. Tiempo es el que nos hace falta para que ustedes implementen este hermoso diseño. Bueno, muy bien, Sofi, ahora nos vamos con el montaje de nuestro proyecto. Listo. Bueno, antes, mira, yo coloqué los pétalos anteriores, todos los tres. Simplemente me fijé que quedaran intercalados para que no se vea el uno tape el otro. Y así de esta forma nos quedaría la dalia, solo nos faltaría el céntrico. Bueno, entonces para el montaje ya acá tenemos nuestra base adelantada y tenemos nuestras flores y nuestras hojas. A esto también se le pueden agregar otro tipo de cositas. Me refiero a hacer, por ejemplo, telarañas también, vi. Y como decía Humayrita, los pajaritos, las jaulas, los bustos y eso. Bueno, entonces mira, vamos a colocar acá y agregamos el pegán. Pero para este caso yo siempre prefiero colocarlo antes y mirar cómo me va a quedar mi composición. Como organizar el diseño. Exacto, sí, para que luego no pegué donde no era y no me gustó. Entonces mira, las coloqué así y me parece bien. Entonces luego le vamos implementando las hojitas para que nos vayan quedando. Las hojitas también las maquillé de la misma manera. Me fijo que me queden grandes, que me queden pequeñas, que no se me vean espacios. Entonces la cantidad de masa que coloqué en la parte de abajo es mínima. Porque para esto son semiplanos, no son alto volumen, como cuando hacemos un arreglo floral o algo. Entonces es un poquito diferente. Muy bien, Sofi. Muchísimas gracias por haber venido. Y ya saben que la pueden encontrar en el Facebook como el taller de Sofi. Ahí terminó usted de hacer el montaje. Miren qué hermosura. Muy bien, muchísimas gracias, Sofi. A usted por la invitación y a ustedes por estar todos los días acompañándonos. Bueno, que se lo muestre Martino ahí un poquito. Muy bien, yo sé que les encantó el programa. Todos los días tenemos un programa diferente para todos ustedes. Así es que yo los invito este miércoles para que no se pierdan Hecho con Estilo a las 9 de la mañana. Viene la señorita Miriam Cortés. Viene a enseñarnos a hacer una cesta en trapillo. Ya saben, el trapillo se hace con las camisetas de algodón. Córrale, tijeras, desbarate esas franelas que tiene en desuso y la vamos a convertir en una hermosa canasta. Este miércoles 9 de la mañana. La verdad es que os hagan ver el año que el año que la gente quiere ver el año que la gente quiere ver el año que la gente quiere ver. ¡Gracias!